Bueno amiguitos del Progressive, acabamos de ver un peliculón, Poor Things, la última película de Giorgios Lanzimos. Es una delicia, antes que nada, antes de empezar la crítica, la acabamos de ver aquí en Sitges y depura aún más el estilo, la autoría del director griego. Es una película que nos va a hablar desde esos cuentos de creador, criatura, Frankenstein. Nos va a contar el viaje de esta protagonista, de Bella, interpretada magníficamente por Emma Stone, a través de su autoconocimiento y de cómo, de alguna forma, en el reinventarse va a estar uno de los kits, uno de los temas, una de las tesis de la película, a través de las experiencias que tiene también del, digamos, el descubrimiento de la sexualidad muy importante dentro de la película y, sobre todo, va a ser una película que nos habla sobre el control, sobre el poder que ejercen muchas veces las personas sobre nosotros para no dejar que seamos quien realmente somos, quien realmente queremos ser. En la película está muy acertada esa mezcla grotesca de humor, de ese sentimiento barroco, también victoriano. Hay una dirección de arte, bueno, es un delirio, una espectacular. Hay unas intenciones también en que la película se note artesana en todos los mecanismos, tanto internos como externos, que como espectador vemos que es increíble. La película tiene punch, tiene pulso todo el rato. La película te interesa a cada segundo porque tiene unos actores que están en estado de gracia y una protagonista que es deliciosa. Y lo es porque como personaje desde casi los primeros compases va a tener una evolución absolutamente increíble. Una evolución también de conciencia, una evolución en la que vamos a ver el personaje de Stone ser una especie de niña, digamos, que acaba de venir al mundo y de descubrir otro de los temas que es muy importante en el cine de Nantimos, que es ese versus entre la inocencia, la maldad, la crueldad humana, la corrupción de las personas que vamos a ir viendo en diferentes pasajes. También la película tiene o visita varios lugares, una ciudad como Lisboa, maravillosamente retratada también, tanto en los bajos fondos como en lo que es la postal. Es una Lisboa diferente, retrofuturista también se puede decir que es la demostración de las ciudades dentro de la película. Pasamos también por un barco en el que hay un pasaje entero de los personajes de Marcos Rufalo y de Mastón, maravilloso, donde la comedia es más ácida, más incisiva y donde yo creo que más crece el guión. Hay una cuestión durante toda la película que entendemos que es una película más allá de ese barroquismo visual que se basa muchísimo en el guión, es una gran película muy muy bien escrita y muy bien dirigida. Vamos a encontrar también en cuanto a la realización diferentes lentes, formatos, grandes angulares, zooms, mezcla también de texturas, blanco y negro, color y todo eso nos va a apoyar todo ese viaje de la protagonista por entender quién realmente es. Lo veréis cuando veis la película lo vais a entender mejor, no podemos decir mucho, pero sí que hay este tema de cómo como personas somos un poco ave fénix, nos vamos reinventando, nos vamos solucionando sobre la marcha, vamos entendiendo conceptos tan complicados como la existencia, el sexo, las relaciones afectivas. Hay también un tema sobre todo en el personaje de Willem Dafoe sobre los padres y los hijos, las barbaridades a las que somos sometidas y vamos a encontrar también varias disyuntivas. Una primera desde lo científico, desde el control que tiene lo científico en el mundo moderno, desde lo que nos condiciona y de cómo mucha gente necesita hacer constantemente experimentos aunque esos experimentos conlleven daño, conlleven herir, conlleven subsanar problemas, conlleven lo que sea, incluso extraer órganos, también hay una parte muy grotesca y muy chula con eso y de entender a un nivel científico y racional todos los errores que cometen nuestros padres en las salvajadas que a veces se convierten los hijos y que es magníficamente interpretado por Willem Dafoe en unas líneas muy exquisitas, en un personaje que te da miedo, que te da pena también y también en el reflejo que tiene sobre esa casa victoriana de los horrores en la que experimenta, en la que da clases también como de anatomía y tiene diferentes criaturas, estas poor things. Hay también un tema que me interesó mucho dentro de la película que es, sobre todo en el personaje de Rufalo, esta cosa del protocolo, de lo social y de cómo a través de esos diferentes mundos, primero científico, luego el social protocolario evoluciona, cómo intentamos controlar a otras personas, cómo intentamos definirlas, cómo intentamos cambiarlas, cómo intentamos que sean lo que queremos nosotros que sean y no lo que son. Esto está clarísimo también en la escena del barco, que es maravilloso también, el diálogo, cuando le dice la forma de cómo comunicarse en varias frases y cómo se utiliza, cómo se resoluciona y de ahí vamos a pasar a una parte, a un segmento más oscuro, yo diría, donde vamos a ver ya el condicionante, el frontón al que nos enfrenta la película sobre la oscuridad, sobre el humano, sobre tomar decisiones controvertidas para subsistir, para sobrevivir. El personaje de Emma Stone es una superviviente absoluta y luego en el final, que no podemos contar, también se da la puntada perfecta para entender de dónde viene, por qué hace lo que hace y con quién se relacionaba. También es una película absolutamente feminista, yo diría es la palabra, en algunas películas del feminismo es un poco de risa, aquí es una película feminista desde el principio de entender a través de este personaje mujer, cómo a veces se las trata como criaturas, como ganado y cómo darle la vuelta a todo eso en un entorno que no es apacible, que sibilinamente te direcciona a hacer cosas que uno no quiere. Y el personaje de Stone lo vamos a ver también crecer en ese término, de cómo casi desde el principio es una niña, casi no sabe articular palabras, las tiene que aprender, creo que eran 15 al día, a cómo se va articulando en un mensaje totalmente acerca de la libertad, de cómo ser libres, de cómo escapar de las convenciones sociales, de cómo romperlo todo también. Incluso sobre todo el pasaje de París, que también es otra de las ciudades que sale, por lo que hace, que ya veréis también a lo que se dedica, lo que hace en la película, para reintegrar sobre todo, yo creo que es la palabra, todo ese bagaje moral cuestionable a veces de la película, o sea, que cuestiona la película muy bien en cuanto a lo social, a lo que somos como sociedad. De preguntarnos o quizá tener que poner el foco en donde nadie ve, a través de lo evidente, de un foco evidente que tiene que ver con el cuerpo de la mujer, con digamos, cómo se muestra, cómo se consiguen cosas, la relación con el dinero también, todo eso es una parte como muy, muy, muy chula. Los que estábamos allí pues hemos acabado fascinados, yo creo, es una película fascinante, que te desborda, un imaginario visual no solo interesante, sino que acompaña a la historia, esa historia sin toda esa cobertura, no sería la misma. Y otra cuestión sobre el poderío de Lanzimos, ya yo creo, top en dirección de actores, top en el sentimiento de la escena y su tempo, y top en lanzar no solo temas interesantes para el espectador, sino también temas sociales, muy, muy potentes. Y nos va a convertir la película todo eso en una recreación de los freaks, de las criaturas, que igual nunca fueron tan freaks y tan criaturas, y sí tuvieron más corazón que nadie. El personaje de Stone es de una inocencia, por un lado, y de una cosa relacionada con la maldad sin ser ella, sin caminar sobre eso, que nos va a reflejar cómo es el ser humano, a veces absolutamente inocente, cauto, confiado y otras veces pues ya resquemado, desencantado, según va experienciando y como sucede en la película. Es un film, yo diría, inolvidable, una de las mejores películas de este 2023, y una película que te pega en el pecho fuerte, como en un concierto de los bajos, y no te deja hasta que acaba el metraje, se pasa volada, son dos horas y cuarto, creo. Es una locura que una película de esa duración no se te haga larga. Y luego tiene un segmento final también muy de tesis, muy chulo, y donde ya crece en su totalidad el personaje de Bella, de Emma Stone. Es una película, ya os digo, que no os podéis perder. Es una película que engrandece el cine, es una película que es complicada de ver y de hacer hoy en día, es una rara avis, y no por rara, y también tiene rareza, sino por por la inmenso poder de autor que hay, que contiene toda ella. Poco más que decir de este Poor Things, se estrena en España en enero, vamos a tener que esperar, pero a mí me ha volado la cabeza. A mí me parece una película tan completa, tan equilibrada, que la voy a meter en el top 3 del año seguro, si no es mi película favorita de este año, porque es muy complicado hacer una muy buena película, pero todavía más complicado es que esa enorme película que todos esperamos tenga imaginario, tenga carácter, tenga buenas ideas, y se desarrolla a través de un personaje femenino tan fascinante, y del resto del reparto que está de campanilla, yo creo. Es interesante también cómo se apoya el personaje Stone en otros personajes, vamos a decirlo desencantados, sobre todo en la parte del barco de una mujer y de un filósofo, de una mujer anciana, con todo lo que lleva la edad en las mujeres, en la sociedad actual, y con un filósofo que no cree nada en el mundo y que le enseña los bajos fondos del planeta a través de diferentes ciudades. Es una muestra más que del director, que nos habla siempre desde un desencanto, pero a través de la comedia, en este caso más que nunca, una comedia que por la propia textura de la película va a funcionar muy bien a través de lo grotesco, y que nos va a devolver, a cambio, no risas, sino sonrisas. Es decir, qué bien helado, qué fino, qué pulcro, qué elegante y qué mordaz también en esas líneas que hay. Bueno, es que te partes de la risa, ¿no? Porque, sobre todo, los personajes no esconden lo que son. A veces pueden decir cosas en un segundo término, desde un subtexto, pero sobre todo dicen lo que piensan y no se esconden de lo que son. Y es una película sobre eso, ¿no? Sobre entender lo importante que es no esconderse de quién es uno, de dónde viene y en qué se ha convertido. Y sobre todo que podemos ser, suena un poco cursi esto, pero podemos ser quien queramos ser. Esta película es absolutamente una oda a eso, ¿no? A la convicción de que podemos ser lo que realmente queramos ser en muchos ámbitos. Y que nadie nos puede decir qué ser, ni cómo ser, ni encerrarnos. Una película también que uno de los temas es el encierro al que nos vemos sometidos en cárceles de cristales, en cárceles urbanas, en cárceles de relaciones, en diferentes niveles. Y de cómo no pensar en la llave y cómo abrir o desbloquear eso, sino en que no sentirse cautivo. O sea, esto todavía va más allá de la película. Y de cómo desde la pureza, desde lo que nos hace genuinamente humanos, poder vencer a esa cosa del ego, a esa cosa de las relaciones tóxicas, a esa cosa del dudar de nosotros mismos. Una película absolutamente valiente, arriesgada y con una fuerza en las imágenes desbordante. No solo por lo estético, sino por el contenido, que es mucho y muy interesante. Amigos, nos hemos quedado loquísimos con Pure Things. Una de las propuestas mejores, yo diría, incluso de los últimos años. Y tenéis que verla. Es Pure Cinema, como diríamos, ¿no? Comando un puro o una copa de vino. This is Cinema, absoluto. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues nos ayudáis mucho dando like, comentándonos, siguiéndonos en redes o suscribiéndoos en YouTube, que también es la gasolina de todo esto. Muchas ganas de seguir contándoos más cosas de Sitges y con más críticas, pero este Pure Things nos ha volado la cabeza. Nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de YouTube. ¡Suscríbete al canal!